Top 5, presentado por CDO Más. Nos vamos Percy, la número 5. Partido que se jugó a los de Apoquindo. Recibe Barjan Amor. Amagó y él tapó en el primero de la jornada por parte de Antoine Robinson Percy. Estaba bien jugado por parte de los leones, un picanrol que se cortó al sexto, se abrieron todos y Barjan ocupó la penetración. Pero Robinson está atentísimo ahí para cerrar y ponerle una etapa importante a Barjan. Todo eso en el primer cuarto, sin duda es el mejor del partido. 25-23 terminó a favor de la Católica. Ganando a la Católica después terminó perdiendo por 19. Ahora el tapón devuelve gentilezas Cameron Naylor. Taponazo, la jugada número 4. Taponazo porque lo esperó y siendo un poco más chico se ve aún más increíble ese de los tapones. Medalla de bronce, la número 3. Ataca a Católica, la robó muy bien. Barjan Amor, el pase para Carrión. Así arrancaba el compromiso. Con esta canasta se ponía, creo que 6-5, si no me equivoco, Leones. En un arranque frenético de compromiso. Tremenda jugada de Barjan. Primero una muy buena defensa y después siempre mirando a sus compañeros que venían a la espalda del Nacho Carrión para asistirlo. La número 2, medalla de plata. Intentaba Naylor de larga distancia. Recibe de Iker Salcedo. La volcada de Alegrini. No pudo hacer nada a Darrell Jones. Yo pensé casi que la había sacado. Al límite. Al límite. De cierta manera arruina el póster. Correcto. Darrell Jones ahí a Alegrini. Tremenda volcada de Pablo para la Católica. La mejor de la mejor. Esto la dejo Di Persi. La número 1 entonces atacando a Alegrini. Rebote de los Leones. Donde Barjan levanta la cabeza inmediatamente. Está solo Nacho Carrión que se había caído en la jugada anterior. Y sin problemas para volcarla. Y quedándose con el número 1 de esta noche. Que pase de Barjan para Nacho Carrión que estaba solo. Que venía volviendo para poner su segunda volcada del compromiso. Esa fue la jugada más destacada de este triunfo de Colegio de los Leones. Por sobre la Universidad Católica. Católica. Católica.